Vamos a poner un kilo de harina sobre la mesa. Yo amazo aquí en la mesa. Si ustedes quieren hacerlo en un recipiente, adelante. Ok. Tenemos el kilo de harina, vamos a hacer un pequeño... Una pequeña presita aquí. Ya se la saben. Vamos a ponerle 225 gramos de azúcar. Son 225 gramos de azúcar. Vamos a ponerle 70 gramos de manteca. Le vamos a poner 70 gramos de mantequilla o margarina. 80 gramos, la misma cantidad que pusieron de manteca es la que van a poner de margarina o de mantequilla. Es la cierta como una barra, ¿no? Es la chiquita. La barra chiquita trae 90 gramos. Ok. La que utilizan para hacer espaguetis. Ajá. Esa trae 90 gramos. Ok. Entonces, es un poquito menos. De una... Vamos a ponerle 10 gramos de sal. 10 gramos de sal. Vamos a ponerle 40 gramos de levadura. Es una... Es una... Dos... Tres... Serían cinco. Y le vamos a poner dos huevos. Dos huevos completos. Dos. Y le vamos a poner... Cuatrocientos mililitros de agua. Sí. Ok. No se la pongan todas. Ponganle una parte primera. Revolvemos. Y como nos vaya pidiendo la harina, le ponemos el resto. Cuatrocientos mililitros. Ya. Y le vamos a poner color. El color que... ¿Qué le pones para el agua? Le puse la mitad. Y le pones... Le pones el color. Un poquito de color. Y le ponemos el sabor. Un chorrito de sabor. En este caso yo le estoy poniendo vainilla. Ustedes le pueden poner canela. Le pueden poner este... Canela en polvo. Canela molida. Le pueden poner esencia, vainilla. O cualquier otro sabor que tengan. Al alcance. Aguadita. No es tan... Tan... Tan dura. Miren ahí. Ya le integro el resto del agua. A lo mejor nos pide un poco más, pero como... Creo que no. Creo que con esta va a ser suficiente. No se ve tan dura. Y... El sabor te va a salir muy bien. O canela quebrada Esa canela machucada Hay que amasar bien Hasta que ya no se pegue A mi me quedo un poco aguada Como están viendo Si se pone dura Ponganle un poquito mas de agüita Un poco Si la ven muy dura Si la ven muy aguada Un poquito de harina, no pasa nada Porque es que la verdad Va a ser muy tardado Si la revolvemos de esa forma Ya la tienen Miren, yo le puse un poquito de aceite Ya no se pega Vamos a hacer una bolita de esta forma Vamos a poner un poco de harina En una superficie Vamos a ponerla Y vamos a poner otro poco de harina arriba Ahí esta Vamos a hacer unas bolitas Del tamaño de su mano O sea De este tamaño No se si me explico Vamos a ponerla en la charola Que pusimos previamente con manteca Estoy poniendo así Miren Si ven Así es Separadas Miren Una vez que ya tienen preparada una charola Van a untarse Manteca en las manos Otra vez Un poco Y nos vamos a juntar de manteca arriba Sale Así miren Así miren Ya le puse manteca Ya Ya le puse manteca Te pones manteca aquí en la mano Mira Lo haces así Nada más arriba Tantito Ok Aquí está una charola A mi me va a salir Ok Vamos a agarrar Con harina Vamos a utilizar harina Para hacer esto Ponemos un poco Nos ponemos un poco de harina En las manos Agarramos una bolita De pasta La hacemos Como si fuera una pequeña tortillita Hacemos como una pequeña tortillita Le damos tamaño Con harina Ok Y la ponemos encima De nuestra Miren La ponemos encima De nuestra bolita Y hacemos esto La aplastamos Le damos un poco de tamaño Hacemos una pequeña tortillita Y la subimos Y la subimos a la bolita Y además la aplastamos así De las orillas Hacia abajo A la pura pasta Nada más Es muy despacito Por encimita Nada más para marcar la pasta Ahora ya no quieren hablar Ahora ya no quieren hablar No la regañes ¿Cuánto más levantó? Probablemente por el clima ¿No? ¿Si las ven? Sí Así como quedaron Las mías Las mías Las mías Quedaron Aquí Las mías Las mías Las mías Las mías